...na modificación para aceptar este impuesto a un fideicomiso de pago. No es revisar cuentas. Evidentemente, como ya lo señalé, dentro de esa relación puede haber algunas personas, algunas empresas a las que el gobierno le deba. Lo que este gobierno no puede hacer es disponer de recursos para el futuro y pagar de manera indiscriminada a cómpicos en primer lugar y a algunos otros que no lo son, pagar de manera indiscriminada o un impuesto que no fue creado para eso. Lo que nosotros exigimos, lo que el gobierno exige es que se retire esa iniciativa o que no se apruebe. Realizar las cuentas lo haremos a partir de diciembre y yo les aseguro que habrá una autodecuración. Cuando vean que el gobernador electo no está dispuesto a entrar en convicción con nadie, evidentemente no se volverán a presentar a tratar de cobrarle al gobierno del Estado. ¿Cómo es posible que el Secretario de Finanzas haya validado una cuenta como esta? Es un ejemplo nada más. ¿Cómo es posible que haya validado los pagos a una persona que evidentemente es socio del Secretario de Seguridad? ¿Cuál fue el cuidado que tuvo el Secretario de Finanzas? Ninguno. A él le dieron la instrucción, en ese proyecto dan instrucciones de proceder contra la ley y los funcionarios proceden y varios diputados del PRI de otros partidos proceden contra la ley. Entonces no es revisar la lista. Nos llevaríamos muchos meses, seguramente nos vamos a llevar muchos meses. Es un tema de fondo, es un tema conceptual. El impuesto a la nómina fue creado para hacer obras. Duarte le debe al fideicomiso del impuesto a la nómina 6.000 millones de pesos que le paguen a ese fideicomiso lo que le debe, porque los recursos se recaudaron y los recursos se desviaron. Yo quisiera terminar mi intervención con un comentario. Vamos a enviar una comunicación a cada uno de los diputados a decirles que si ellos aprueban este fideicomiso estarán violando la ley. Esa no es ninguna amenaza, es simplemente recordarles que tienen la obligación de cumplir con la Constitución General de la República, con la Constitución de Veracruz y con todas las leyes. Ellos no están exentos de cumplir la ley. Si ellos aprueban un atraco al pueblo de Veracruz, se convertirán en cómplices de ese atraco al pueblo de Veracruz y tendrán que pagar sus consecuencias. Les quedan poco más de 100 días con fuerza. Después de esa fecha tendrán que responder. No tengo ninguna duda de que se fija.